Los mejores momentos que salieron mal en televisión. Canal de noticias muy importante conectan con uno de los trabajadores que está en su casa currando. Aparece su hija pero es mucho mejor cuando aparece su mujer, veámoslo. Esta reportera está tratando de dar una noticia en directo pero no para de pasar esto. En el plató de las noticias del tiempo, secuelo en directo a uno de los hijos de los trabajadores. Porque si va Mike.